Ya te digo, un equipo en construcción y hay que tener calma, los pies en el suelo, trabajar, trabajar día a día, más duro si cabe y después en competición, pues cuando veamos la base, el equipo que somos y cómo estamos compitiendo, después sí podemos marcarnos un objetivo. Es cierto que tenemos la ilusión y la ambición de quedar lo más arriba posible, competiciones europeas es un objetivo que para nosotros sería muy bonito, vamos a pelearlo desde hoy ya y desde hoy intentar forjar un equipo que pueda competir por cosas bonitas y por objetivos tan bonitos y especiales como es una competición europea o por ganar una copa de red allí en vivo. Sí, somos conscientes, estamos ante un año muy bonito, una etapa del club que puede ser maravillosa, podemos estar escritos en una hoja increíble del libro de Celta, pero a estas alturas no podemos hablar de Europa, ni Champions, ni Liga, ni Copa, estamos en pretemporada, faltan muchos jugadores por venir, hay muchos jugadores jóvenes que nos están ayudando.